Y ahora comienza un programa con un toque diferente en tu radio, Encuentros, con sus anfitriones Diana Arufe y uno de los pioneros de la radio en Tampa, el maestro Puli Sequeira, y ya con ustedes el programa Encuentros. Encuentros, un programa que llega a usted por cortesía de Ariel Holmes. Es un programa que le informa sobre los bienes raíces y las posibilidades de compra y renta con Ariel Holmes. Con Ariel Holmes usted tiene casa para toda la vida, construcción duradera, todo de cemento hasta en los segundos pisos. Con Ariel Holmes tendrá calidad, elegancia, la perfección en el acabado y sobre todo una atención personalizada hasta el final de su compra, cumpliendo con usted y lo más exigente de sus gustos. Ariel Holmes reúne la experiencia y la excelencia. Ariel Holmes, construyendo para usted. Llame para más información al 813-408-8369 o conéctese a www.arielhomes.com Hola, hola, buenos días. Estamos aquí saliendo en directo hoy viernes 18 de agosto por la Super Q de Tampa. Hoy me acompaña la voz de Puli, que es el gran maestro, el fundador de la 1300, porque tenemos ausente a nuestro Emilio. Lo vamos a extrañar, pero Emilio está hoy haciendo otras actividades y se justifica mucho con ustedes. Buenos días, maestro. Muy buenos días. ¿Cómo andas tú hoy? Encantado de la vida, la verdad. Hoy vamos a tener un programa, Puli, llenito, llenito. Ya no sé, sobre todo con la calidad, tú sabes, del anuncio, lo que respalda. Cuando uno sabe que es lo mejor, es muy fácil hacerlo llegar al público. Estoy tan contenta, Puli, porque nos han escuchado, nos escuchan y estoy tan contenta. Y siempre me gusta empezar el programa dando un saludo y un besito apretado a Rosa y Ariel Quintela, los papás de nuestro patrocinador, el señor Ariel Quintela. Rosa, Ariel, besitos para ustedes, muy apretaditos. Hoy vamos a tener un programa interesante porque hoy vamos a tener una constelación de estrellas. Hoy vamos a tener al cantante Rigo Palma desde Miami. Vamos a tener a la psicoterapeuta y sexóloga Híldico Rodríguez. Vamos a tener nada más y nada menos que a nuestra gran periodista de la comunidad, mi amiga personal, una mujer llena, llena de valores, que es Miriam Silva Warren. Y tengo la intervención especial de un estilista, un estilista que tiene en sus manos el cabello de muchísimas, muchísimas empresarias y muchísimas estrellas dentro de las cuales está nuestra María Antonieta Colin, una gran periodista. Así que, por lo tanto, voy a tener conmigo al estilista Leo Pérez. No se muevan, no se muevan, que nos tiene grandes secreticos. Y vamos a arrancar. Vamos a empezar porque, Puli, te quería comentar sobre que muchas personas me han llamado preguntándome si califican o no califican para las casas de Ariel. Tienen que llamar, tienen que llamarme al 813-408-8369 porque sí pueden hacerlo. Sí pueden hacerlo y podemos incluso enseñárselas, se la podemos enseñar sin ningún tipo de compromiso. Me llaman y yo con mucho gusto se las puedo mostrar. Son terrenos que no son de un solo lote. Tenemos terrenos de dos lotes. Tenemos casas bellísimas, bellísimas, con unas condiciones por dentro, unas cocinas de granito, unas aplianzas, una cosa bien especial. ¿Tú qué crees, Puli? Se las podemos enseñar, ¿verdad? Hombre, claro que sí. Lo bueno se puede, tú sabes, hacerlo llegar al público porque existe la duda, tú sabes, como no todo el mundo ofrece la cantidad de ventajas que tiene todo lo que son las fabricaciones, sobre todo en la fabricación de estas casas. Es maravillosa las cosas que se pueden hacer y sobre todo cuando uno obtiene voz y voto y puede decir, me gustaría esto aquí, estoy seguro que con Ariel se resuelve el problema. Está hecho para eso, para complacer al público. Exacto, exacto, Puli, porque pueden preguntarle, pueden decirle, yo quiero esto, yo quiero aquello. Y bueno, por supuesto, debajo de nuestros modelos ya establecidos. Pero tenemos siempre lo que le llamamos el update, que podemos hacer algunas especificidades del cliente. Y no es difícil calificar. Llámenos, no es difícil. Son casas asequibles. Son casas en lugares muy especiales, en Odessa, en Lux, que tienen esta facilidad que decíamos que a veces no tenemos el bill de agua, que no tenemos el bill del suburb, que no tenemos esos billes que tanto nos asustan. Son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de comprar, sobre todo, usted no está comprando una cosa de 10 dólares, ni de 20, ni de 100. Requiere una cantidad de dinero que también exige. Una calidad. Calidad. Una calidad. Y cuando eso está ahí unido, es magnífico. Magnífico, magnífico. Tú sabes, negocio seguro. Claro, porque de momento puede parecerles a ustedes, caro. De momento pueden decir, ¡ay, qué caro! No lo es. No lo es porque tenemos unas condiciones. Tenemos una construcción para siempre. Usted compra una casa que no se le va a destruir. Usted compra una casa que tiene todas esas facilidades. Tenemos los techos altos, esas ventanas. Son casas tan iluminadas que tenemos esas facilidades, que entre el sol por todas partes. Y también en el futuro vamos a tener unos townhouses muy, pero muy finos, muy bonitos en el downtown de Tampa. Eso le hablaremos ya un poquito más adelante. Y vamos a tener el barrio cerrado, Camila Lake, muy lindo, muy específico. Unas cosas, de verdad, un lujo público. Yo creo que todos, todos pueden tener acceso a eso. Solamente llámenme, les voy a explicar cómo hacerlo. Y sin ningún tipo de compromiso al que le guste la idea, yo misma se las puedo mostrar, yo misma se las puedo enseñar. Y ustedes van a llevarse la idea de primera mano. Y si no, pueden conectarse a la página www.arielhomes.com y ahí se van a llevar la idea. Mucho mejor de todo esto que le estamos explicando. Sumado, que pueden entrar a Facebook. Tenemos un Facebook, Ariel Homes. Ahí pueden entrar, nos piden amistad, ponen sus comentarios, van a ver nuestras casas, nuestros nuevos barrios, nuestros programas, también nuestros programas. El que no nos logra escuchar a tiempo, pues también puede después conectarse en Facebook de Ariel, Ariel Homes. Y ahí nos va a ver también en Twitter, que tenemos Ariel Homes 2017. O sea, que andamos por donde quiera, Puli. Eso digo yo. Eso digo yo. Estamos como Dios, en todas partes. Así es. Así mismo. Entonces, vamos a pasar ahora, en la parte del programa, también tenemos que decir que este programa se dedica a Ibor City. Este programa hace siempre alusión a la bella historia de Ibor City, a su crecimiento, a todo lo que se está haciendo ahora mismo, de reestructurar. El futuro del, ¿cómo se llama? Del Ibor. Así es. Es algo tan extraordinario que vale la pena que las personas empiecen a pensar. A pensar en visitarlo, porque ahora mismo había un poco de miedo. La cosa va a pasar aquí, y es increíble los cambios y las cosas que vienen. Claro, Puli. Ibor City será lo más exquisito de todo Tampa. Lo más exquisito, lo más exquisito. Todos ustedes vayan, vayan todos ustedes, vayan en las noches. Es más, vayan en las noches, para que ustedes puedan ver el antes y puedan disfrutar el después con todas las construcciones que se están haciendo. Y parte de este crecimiento, parte de todo esto, lo tiene Tropicana Café, en la séptima y la diecinueve. O sí, porque Tropicana Café está participando en que, por ejemplo, si vamos, nosotros terminamos el programa, vamos y almorzamos. Antes tenían solo sándwich, ahora no. Ahora ellos tienen una gran comida, porque tienen un chef muy delicioso por allá, que nos hace comidas muy frescas y muy ricas. Así que saludos, Gio, Joana, y todos vamos a Tropicana Café, séptima y la diecinueve. Pero ahora los voy a sorprender con Rigo Palma. Tengo a Rigo Palma en línea, que tiene su concierto esta noche, en un lugar muy bonito de Miami, que se llama Pecaditos, mi viejo San Juan. Riguito, ¿dónde andas? ¿Cómo está, mi amor? Estaba en el desayuno. Pero, oye, las estrellas no desayunan, las estrellas nos dedicamos al público. Aquí no hay comida, no hay nada. ¡Qué horror! Riguito, me da gusto. ¿Cómo tú andas? Muy bien, muy bien, muy bien. Es bueno decirle a todo el mundo que somos amiguitos de niños, que somos amigos de toda la vida, y que por eso te quiero promover hoy. La razón de mi llamada es promoverte, que sepan que hoy te presentas en Miami, en Pecaditos, mi viejo San Juan. Ajá, que eso queda en la 8 y la 119, en un shopping, que ese es un lugar, un restaurante puertorriqueño, con comida puertorriqueña peruana, es riquísima la liga esa. Oye, qué rico, ¿eh? Y se forma un rico, se forma un tremendo ambiente bonito, va gente muy bien, es un lugar pequeño, pero muy, muy, muy cálido. Claro. Y bueno, hoy tenemos un conciertico ahí, un concierto ahí con mi música. Claro. Y si quieren reservar, si quieren ir, pueden reservar al 305-220-2221. Correcto. 305-220-2221. 2221. No, no, todas las damas que vayan a deleitarse, a deleitarse, que tú eres muy guapo, mi amiguito. Gracias, mi amor. Oye, Riquito, cántame un cachito, cántame un cachito ahí de algo, tararéame algo para despedirme. Alaba, lo que sea, lo que te venga a la boca. Cuando nadie te quiera, yo te estaré esperando. Y de la misma manera, te volveré a querer, acabo de levantar. Oye, pero si tú eres afinado, oye, viste, Puli, si eres afinado, acabo de levantar. No, ya yo estaba preparándome, ya me paré y todo, me voy a bailar. Y vas a traer el piano. Riquito, te deseamos mucho éxito esta noche, sabemos que vas a tener lleno, lleno seguro. Seguro, seguro, gracias a Dios, con el favor de Dios y con mucho cariño para ustedes. Gracias, Riquito. Mucha suerte en su programa y qué gusto que me hayan llamado. Por favor, el gusto es nuestro, Riquito. Un besote, un besote, Riquito, y yo también. Yo también, bye bye. Bueno, aquí este programa siempre está lleno de sorpresas. Aquí tenemos de todo. Había un programa viejísimo en Cuba que decía de todo como en botica. Pues así mismo estamos aquí, de todo. ¿Por qué ahora, Luisito, a quién tenemos en la línea? Me imagino que tenemos a la doctora. Es bueno que sepan que esta doctora se llama Éldico Rodríguez. Éldico es una gran sexóloga, psicoterapeuta, radicada en Miami, su consulta, pero también da su consulta en Filadelfia. Pronto la van a disfrutar en Telemundo. Es una doctora con mucha experiencia en terapias de parejas, pero también hace la terapia esta general que todos necesitamos. Es una mujer bella, una mujer inteligente. Además es mi amiga, la quiero mucho. Muy calificada, le pueden confiar, le pueden confiar porque su discreción es la excelencia. Y tenemos a Éldico Rodríguez en la línea. Buenos días, Yanita, ¿cómo están? Estoy muy bien y mucho gusto, doctora, de tenerla por aquí con nosotros en el día de hoy. Un placer estar con ustedes. Me gustaría que hoy usted me esbozara el tema de la inseguridad en la conducta de las personas, porque la inseguridad nos puede llevar incluso a tomar malas decisiones e incluso haciéndonos un poquito cercanos al tema, hasta para comprar una casa los indecisos pueden tener problemas porque si no compran la correcta pueden tener un problema. Pero usted dígame, ¿qué usted me puede contar sobre la inseguridad que es un tema tan delicado? Bueno, Yanita, la inseguridad es un sentimiento, una emoción que nos afecta o siempre o en algún momento de la vida. Pero generalmente cuando siempre somos inseguros no disfrutamos y lo que hacemos es que atacamos a los demás innecesariamente. La inseguridad es una emoción negativa, son sentimientos de inferioridad donde las personas no se sienten amadas. Ellas dudan de sí mismas y tienen mucho miedo a la crítica constantemente. Las personas inseguras por lo general son personas que desde niños fueron rechazados, no le dieron derecho a la opinión y a medida que fueron creciendo entonces se sienten minimizadas. Son personas que se sienten que no valen nada. Entonces esta misma sensación de inseguridad las hace atacar a los demás. Y por consiguiente cuando son adultos tienen siempre problemas de comunicación. Existen muchísimas, muchísimas situaciones en la vida que te crean inseguridad. Por ejemplo, Yanita, lo que sucedió ayer en España nos crea inseguridad. Eso por ejemplo es un tipo de inseguridad social donde nos sentimos amenazados, donde nos sentimos que no podemos estar libremente disfrutando de las vacaciones en una ciudad porque en cualquier momento puede pasar algo. Pero bueno, como ustedes comentaban anteriormente, en la ciudad de Ibor esto quizás no sucede y podemos disfrutar de una bella ciudad. Así mismo, doctora. Yo estaba hablando con un paciente ayer y le digo, ven acá, ¿por qué tú atacas a todo el mundo? ¿Por qué tú criticas a todo el mundo? Ay, doctora, discúlpeme, pero yo me siento muy inseguro. Yo me siento que yo no valgo nada. Yo me siento que todo lo que yo digo es erróneo y no tiene valor. O también crean, ¿no, doctora? Le decía que también crean este problema en sus, incluso los que sean o pareja o amigos o trabajadores de que, oye, sí, mañana no, toman esta, ¿qué usted opina sobre esto? No, y sobre todo este tipo de personas crean represalias contra las demás, con las personas buenas, con las personas dóciles, con las personas débiles. Ellas crean represalias con un mecanismo de defensa de que como yo me siento atacado, yo voy a atacar a los demás. Y eso no es correcto. Este es un tipo de personas, por ejemplo, que tienen una falta de comunicación. Son personas que no expresan emociones de tristeza, de dolor. Mira, me pasa esto, yo sufro por esto, yo te amo, yo sufro porque yo estoy enamorado de ti. Y son personas que como no expresan ese tipo de emociones, se callan, guardan todo este tipo de información y sufren demasiado. Tienen una pobre imagen de sí mismos. Son personas que, por ejemplo, que necesitan ponerse la última moda y todas las cirugías estéticas. Cabida y por haber, para sentirse que realmente valen, que llaman la atención y que son bonitos porque ellos no se aceptan a sí mismos. Esto también es un error. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que, lo más importante es reconocernos a sí mismos que somos inseguros. Y una vez que nos reconocemos a sí mismos que somos inseguros, podemos empezar inmediatamente a abrirnos, buscar tratamientos y romper con esto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctora. Me despido de usted con la promesa de que usted me va a participar en próximos programas y muchísimas gracias. Usted es muy calificada y muchas gracias, muy certera, muy certera y muy directa. Muchísimas gracias, doctora Éldico Rodríguez. Con mucho gusto, Dianita. Ha sido un gran placer. El placer. El placer ha sido todo nuestro. Muchísimas gracias, doctora. Nos vamos a una pausita y regresamos con el estilista de las grandes empresarias, el estilista de las estrellas, Leo Pérez. Arsán Notary and More. Antes, Arsán Notary and Immigration Services. Usted las recuerda en Hillsboro, las recuerda en Armenia, pero ahora la doctora Diana Lupe ofrece los mismos servicios de completar formas de inmigración, peticiones familiares, ciudadanías, poderes, traspasos de propiedad, afidavit, testamentos, traducciones y más. Desde Martin Luther King Boulevard en Tampa, Florida. Todas las nacionalidades son bienvenidas. Y para los cubanos, solicitud de documentos y repatriaciones. Directamente con la isla en un tiempo récord. Arsán Notary and More. Ahora en el 607 West Martin Luther King Boulevard Suite A. Con el teléfono 813-408-8369. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. 813-408-8369. Y después de esta pausita, tengo en el teléfono desde Miami, desde su salón, tengo a mi amigo personal, Leo. ¡Leíto! Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Encantada de tenerte, porque además, si te tengo del otro lado, tengo la experiencia, tengo la buena mano, tengo el estilo, y es verdad, y es verdad. Gracias por tantos halagos. De ninguna manera, muy, muy merecido. Y sé que peinas a grandes empresarias, que por discreción no decimos sus nombres, pero que tenemos también a nuestra María Antonieta Colin, que desde ahora le transmito la invitación a que algún día me regale su participación en este programa. Está en una misión en México, pero sí, yo hablé con ella y me dijo que pronto va a estar por aquí. Claro que sí, yo lo sé, yo lo sé. Bueno, Leo, cuéntame, porque tú tienes una experiencia y tienes una clase que te ilustra. Así que dime algo sobre el tratamiento del cabello, cuando hablamos de la queratina. ¿Cuál es el mito sobre esto? En que si lo pone el ácido, si no es así. Cuéntame de esto, que tú tienes mucha experiencia. No, Diana, no, no lo es así. Bueno, existen varios tipos de queratina en general. Existen varios tipos de tratamiento que son anti-free. O sea, para eliminar específicamente este tipo de clima, afecta mucho, como el de Tampa, como el de Miami, porque está rodeado de agua. Los cabellos tienen una tendencia a ser muy porosos, y tienen una gran receptividad a la humedad. La queratina lo que es, es un primer, lo que usualmente hace con una pared, cuando le pones previo a la pintura, a la pintura final. Eso es lo que hace, sellar esas paredes del cabello, esa cutícula, sellarla totalmente, por eso de ahí viene el brillo que da. Y como es un sellador, al cerrar la cutícula del cabello, por supuesto elimina que entre la humedad más fácil. Básicamente, sí es un mito que pone el cabello listo. Si tú tienes el cabello un poquito ondulado, y te haces mucha queratina, eventualmente se va a poner un poco más liso. Pero si tú tienes el cabello bien, bien, bien curly, bien, bien crespo, y te haces mucha queratina, eso no es un relaxer. No lo es, y no es un desrís, no tiene nada que ver con eso. Son cosas muy diferentes. E incluso la queratina, mientras más químicamente está tratado el cabello, mejor es el resultado que se obtiene. ¿Entiendes? Y eso es muy importante que la gente lo sepa, porque mucha gente tiene miedo a hacer queratina por tener que ponerle más tratamientos químicos al cabello. No, todo lo contrario. Mientras el cabello esté incluso más deteriorado por químico, por mecánico, o sea, por uso del secador, o por uso de mal cepillado, o por las razones que sean, la condición del cabello se va a lucir mucho mejor, e incluso el cambio estético, visual, va a ser mucho mayor. Muchísimas gracias, Leo. Entonces, sí, eso es un mito. La verdad que yo te lo agradezco, porque yo creo que yo misma tenía esa duda, yo mismo tenía esa duda, así que me encanta, me encanta. Cuando quieras aquí hacerte una queratina, tú mismo puedes ser el perfecto conejillo de India, porque tú misma matas la teoría. Pero sí, yo lo sé, yo lo sé, tú siempre me has regalado mi pelito cada vez que he ido allá, y con muchos de mis programas en la televisión me has peinado tú, así que Leo. Sí, quiero que tú sepas, Diana, el hecho de que yo haga gente importante y que yo haga algunas personas en la televisión no quiere decir que yo soy inaccesible a nadie. Yo soy inaccesible a todo el mundo y yo estoy dispuesto a trabajar con cualquier persona que pueda atender a mi trabajo y que pueda venir donde yo soy. Yo no soy una cosa inaccesible ni soy exclusivo de nadie ni nada. Al contrario, Leo. Yo soy bien accesible a todo el mundo. Al contrario, si tú eres la, de verdad, tú eres la flor de la sencillez, de todas formas me gustaría decir que te encuentran en tu salón, Leonardo's Hair Salón, que se encuentra en la 2263 Douglas Road, en la suite 101 en Miami y que te pueden ya... 101-125. Exacto, 101. De todas formas, yo esto después lo voy a publicar para que el que te quiera encontrar te pueda encontrar y el hecho de que... Oye, pero es que el problema está en que si tú peinas empresarias y peinas artistas, oye, mi amigo, eso es un sueño de fidelidad. Así que... Bueno, claro. De verdad, de verdad, porque los que salimos en la televisión tenemos que estar bien. Eso es la palabra. Es una garantía, mi amigo. Es una garantía. Es una garantía, bueno. Honestamente, mi especialidad es en imagen de televisión. Así mismo, yo lo sé. Especialmente en noticias y en cosas que tengan continuidad. Así mismo. Estaba en muchos concursos, estaba en muchas cosas, pero mi especialidad en sí es en noticias. Gracias. En lo que tú ves a través de la noticia. Yo te lo... Bien sea de reporteros, bien sea de Anchor. Yo te lo agradezco, te voy a tener próximamente y tú lo sabes que te voy a volver a invitar, así que un abrazo muy grande para ti. Muchísimo gusto. Te transmitimos las gracias por haber... Saludos mucho a la gente de Tampa. Pero claro, y por aquí te esperamos, mi amigo. A lo mejor te embullas y compras una casita. Un abrazo para ti. Bueno, continuando con este programa, me gustaría hacer dos segunditos para decir que el día 13 de septiembre, escuchen bien, 13 de septiembre, a las 5 de la tarde, va a estar el doctor Misael González en el centro italiano, en Ibor City, en la séptima, el Italian Club. ¿Verdad, Puli? ¿Cómo es la unión italiana? La unión italiana. En el Italian Club va a estar el doctor Misael González tirando su libro, allí lo van a poder ver, van a poder tirarse fotos con él, comprar su libro, escuchar su charla, no dejen de ir, la entrada es totalmente gratis, 13 de septiembre, 5 a 9 de la noche, en el club italiano de la séptima avenida, el doctor Misael González. Ahora me regala en la línea su presencia la periodista Miriam. Miriam Silva Warren, yo voy a decir antes que ella hable, porque es muy modesta, que es una periodista colombiana egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Estudió comunicación social y lenguaje en énfasis en el periodismo. En el año 2004, Miriam llega a los Estados Unidos. Desde el 2008, trabajó como periodista digital en Centro Tampa, una publicación en español de Tampa Tribune. Pero desde el 2015, hace dos años, es editora de Centro Tampa y es una parte importante del Tampa Bay Times. Es miembro del HPWA, que es una asociación de mujeres profesionales en la bahía de Tampa. El año pasado, obtuvo el primer lugar en el concurso del periodismo estatal y este premio fue otorgado por una entrevista que ella le hizo, nada menos que al pelotero, Millito Navarro, en Puerto Rico, por ser el primer hispano negro que jugó en las ligas más importantes de Estados Unidos cuando la segregación racial. Miriam es una mujer que participa activamente en todas las actividades de esta ciudad. Es una mujer que ha entrevistado lo mismo personalidades del entretenimiento que personalidades políticas de la altura de Marco Rubio, de nuestro gobernador de la Florida, Rick Scott. Y también le encanta entrevistar, por supuesto, a los héroes de nuestra comunidad. Así que, por lo tanto, Miriam, bienvenida. Y este es tu casa y tu programa. Bienvenida, mi amiga Miriam Silva Warren. Hola, Diana, gracias. Ven, te digo, lo de Millito fue hace más de un año, pero sí fue el primer premio de primer lugar que gané acá en el Estado. Y después de ese, a mí no me gusta hablar mucho de eso, pero después de ese premio he tenido varios premios de la sociedad de editores y también de la sociedad de periodistas profesionales, lo cual de verdad me enorgullece y me enorgullece mucho por Centro Tampa y por la ciudad, porque significa que tienen un producto de calidad, algo que tienen que, es más profundo y yo sé que es diferente. La gente hoy en día, mucha gente no le gusta leer, pero nosotros estamos de la crónica, la historia del héroe anónimo, ¿no? Lo que está ocurriendo en la sociedad y eso es nuestra labor, ¿no? Miriam, pero a mí me gusta en el día de hoy que tú me hables un poquito de Miriam. Miriam siempre entrevista a los demás. Miriam siempre le da espacio a los demás y yo quiero que hoy Miriam me hable un poquito de ti cuando empezaste, que ya lo dije, te graduaste en Colombia, la tierra de mi abuelo y eres una periodista, yo siempre digo cuando hablo de ti que eres la periodista de la pluma inteligente porque eres muy adecuada, eres muy medida y a la misma vez eres, digamos, eres sagaz, vas a la realidad, no vas por las ramas y vas a lo que, a lo que nosotros tratamos de buscar que es la verdad de la noticia y no ir a cosas que al final del cuento pues no tienen ese valor y es lo que a ti te embellece en esta comunidad. Entonces, cuéntame Miriam, cuéntame de ti, de tu trayectoria un poquito cuando llegaste aquí a Estados Unidos, cuéntame un poquito de Miriam, eres casada, cuéntame de ti. Sí, gracias, mira, a propósito de Colombia, hoy nos están escuchando bastantes personas en Colombia porque compartí el link de la emisora con familiares, entonces, quiero aprovechar para saludar a mi familia, a algunos primos y bueno, a tu familia también, yo no sabía que también tenía sangre colombiana, pero hablando de mí, bueno, sí, nací en Colombia, soy casada, soy la mayor de cuatro hermanos, toda mi vida, digamos que educativa, estuve en Colombia y en Colombia trabajé para una revista que es bien importante allá, es una revista mensual, la más leída, mensual, cultural que se llama Diners, como la tarjeta de crédito, pero en Colombia es una revista y llegué a ser asistente de dirección en esa revista, hay un dato que nunca hablo mucho pero también trabajé para una revista de niños durante varios años, también de la misma empresa editorial de la revista Diners y después, cuando ya llegué acá a Estados Unidos seguí siendo un vía especial de ellos, entonces hice varios trabajos desde Miami y luego ya entré a Centro y empecé desde reportera hasta llegar a editora y es algo que en realidad me enorgullece, hoy en día aunque sea editora me encanta seguir escribiendo algunos temas, quisiera escribir sobre muchas cosas pero la cuestión de ser editora le quita uno algunos de esos privilegios para digamos que dirigir el barco, ¿no? Y me encanta sacar fotografías también, así que de vez en cuando así vaya yo a algún evento y sea editora a mí no me da pena y saco mi cámara y saco fotos y es algo que va en uno yo creo que el reportero o el periodista jamás deja de serlo y eso y debe ser así no tiene que ir detrás de lo que hay ahí tú nunca sabes cuando te cuentas lo que te decía antes un héroe y puedes hablar del héroe lo bueno lo bueno que tú tienes Miriam es que tú lo mismo cubres una parte política que cubres una parte de comunidad que cubres música que cubres eventos históricos aquí por ejemplo estamos sentados ahora mismo escuchándote hablando contigo el maestro Pulis Sequeira quien tú entrevistaste en el campo de toda la trayectoria que él tiene como músico y como un gran una gran personalidad y me entrevistaste a mí así que por lo tanto te doy gracias por eso y es bueno señalar Miriam que tú eres de la que me estás respaldando abiertamente que fuiste la primera y es bueno decirlo que me escuchó cuando empezamos con esta labor del crecimiento de Ibor de dar a conocer que Ibor está teniendo un crecimiento realmente por la línea histórica que se está rescatando la historia y no irte tanto por esta otra línea de que si cuánto cuesta que si cuánto y tú has sido de verdad una persona que has llevado muy bien de la mano y no hay evento de Ibor que haya que no esté Miriam presente para dar de verdad de verdad la noticia correcta del camino correcto que se está llevando el camino correcto que está llevando e-investment de Belopen con sus construcciones que no es más que rescatar y eso es bueno Miriam que se sepa que tú eres una periodista que vas a la verdad que tú sigues la verdad si mira que con ese específico tema cuando empezaron a hacer las restauraciones la gente la gente no le apostaba mucho a Ibor porque simplemente iban se subían en el pequeño también acá y de pronto comían algo y salían de ahí pero hay mucha historia y mucha historia que rescatar está todo lo que los tabacaleros y todas las fachadas de todas las casas que ustedes están ayudando a reconstruir bueno a través de Ariel que también es una persona que valía la pena hablar de él los valores y lo que está haciendo por la ciudad y en realidad él siempre muy de bajo perfil pero es una persona supremamente porque es muy modesto es muy modesto no le gusta hablar de él así mismo es perfecto pero era la oportunidad porque es lo que está ocurriendo la transformación que está teniendo y todo el centro de Tampa es lo que nos está poniendo lo que llaman en Estados Unidos en el mapa y por eso es que Tampa está creciendo como tal todos los estudios están diciendo que la gente pensionadora quiere estar es acá que es una ciudad que está desarrollándose a nivel comercial que es la que está vendiendo también estos tres primeros mercados de venta de bienes raíces así mismo tú fuiste la pionera tú fuiste la pionera la que abriste con escucharme primero fue CNN no puedo decir lo contrario la primera estación realmente fue CNN que me abrió la puerta y detrás viniste tú y bueno gracias a Dios pues detrás tengo yo ya pues todas las las medias de este pueblo y fuera del pueblo que nos están escuchando y están participando en el crecimiento de Ibor pero Miriam la entrevista de hoy era para Miriam persona Miriam periodista no Miriam para los demás entonces que tú quisieras decirle a todos los que te escuchan hoy mismo porque tengo personas en Madrid conectados tengo en Yucatán tengo Cuba Cuba que me oye siempre qué le dirías Miriam bueno yo a nivel lo que son inmigrantes que no dejen de soñar que traten de hacer lo mejor de sí mismos siempre traten detrás de la verdad yo creo que el trabajo sea y que sea no deshonra y poco a poco uno llega donde tenga que llegar yo creo que ese es el mensaje para los inmigrantes muchas gracias Miriam muchas gracias te agradezco tu presencia tu modestia porque nunca quieres hablar de ti y bueno ya el tiempo se nos agotó sin antes despedirnos Puli échate para acá échate para acá que sin ti este programa no existiera y entonces me despido me despido de todos los que me están escuchando Cuba, Madrid todos me despido Rosa, Ariel Quintela un besito Puli seguimos siendo de qué de lo bueno lo mejor y muchísimas gracias hasta el próximo viernes un programa que llega a usted por cortesía de Ariel Holmes es un programa que le informa sobre los bienes raíces y las posibilidades de compra y renta con Ariel Holmes con Ariel Holmes usted tiene casa para toda la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!